Bueno, antes que nada, Aéreo México ya a partir de octubre va a mandar vuelos a Laifa. Sí, ojalá y se cumpla eso y nos ayuda, porque es ahora sí en beneficio de todos. Y lo que decías del TUA, no cambia, al contrario, hay un ahorro ahí importantísimo. Importantísimo. De 400 pesos. Ahí ahorro, me refiero a lo que se está recibiendo para pagar hasta por anticipado el TUA. Que no hemos tocado absolutamente nada y se está manejando eso con mucha eficiencia, con mucha responsabilidad. Pero las calificadoras son muy especiales. Muy especiales. Yo sí le puedo decir a los accionistas que están seguras sus inversiones, que no tienen problema los bonos. No hay ningún riesgo. Que el riesgo es creerle a... ¿Cómo se llama esta? ¿Cuál? Fitch. Están le creyendo ahí. A veces sus recomendaciones no ayudan. Y hay varios ejemplos. Dicen, no va a pasar nada y pasa. En el 2008 provocaron la crisis hipotecaria de los Estados Unidos. Los Estados Unidos. Y dejaron sin empleo y sin pensiones a un montón de personas. ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Qué es lo que se llama?